Diputado Toñoli, sabemos que está trabajando sobre una reforma de la ley de RENAVAP. ¿Nos puede comentar de qué se trata? Bueno, la ley de RENAVAP o de barrios populares es una ley que fue aprobada en el año 2018, impulsada previamente desde el año 2016 por los movimientos sociales, los movimientos populares, distintos credos y a partir de la confección en ese 2016 de un registro nacional de barrios populares. La ley del 2018 lo que hizo fue formalizar en el Estado ese registro y el actual gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, lo que generó fue la posibilidad de que esa ley tuviera presupuesto y es el marco legal que le permite a la Secretaría de Integración Sociourbana hacer todo lo que está haciendo, que es básicamente urbanizar más de 500 barrios de nuestro país, generar intervenciones, generar toda una política de integración sociourbana en esos barrios. ¿Cuál es la propuesta de esta reforma que impulsa el gobierno nacional a la ley RENAVAP? Básicamente, ampliar la cantidad de barrios que ya están en el registro nacional de barrios populares, pero sumarlos a través de una ley, en segundo lugar, generar las condiciones para un acceso, un mejor acceso a los servicios públicos de los habitantes de esos barrios populares de todo el país, y extender la cantidad de años de prohibición de desalojos en esos barrios. Además de agilizar los procedimientos administrativos de cara a la integración sociourbana, a la urbanización de esos barrios. Para nosotros es una política virtuosa, es una política que uno podría decir que tiene todo para ser una política de Estado, porque ha sido impulsado desde la sociedad civil, desde las organizaciones de la comunidad, ha sido en su momento aprobado en el Congreso de la Nación por unanimidad, y ha atravesado dos gobiernos, y hoy es una política que tiene recursos, gracias a que también el Frente de Todos tomó la decisión de destinar en su momento el 15% de los recursos del aporte a las grandes fortunas, y el 9% del impuesto que se paga por la compra de divisas extranjeras en nuestro país. Entonces, creemos y queremos que esta política se siga sosteniendo, y que se pueda avanzar en una deuda histórica de la democracia, que es integrar a aproximadamente 5.000 barrios que no tienen servicios públicos básicos, y en la que miles y miles de compatriotas viven en situaciones complejas. Sí, claro. ¿El diputado ha habido alguna suerte de problema respecto de lo que son los desalojos, o alguna situación arbitraria, o alguna no consideración de la parte estatal? Entiéndase esto, sea un municipio, una provincia, o el mismo Estado Nacional. Bueno, cada tanto aparece la noticia, no es cierto, de algún desalojo, de algún predio, pero hay una ley que impide eso, ¿no? Digo, una ley que debería ser respetada. Lo que estamos intentando hacer es extender el tiempo por 10 años más del impedimento de desalojo para que se pueda dar esos procesos de urbanización. Si esta ley no se aprueba en breve, por eso estamos militando para que la semana que viene se pueda llevar adelante, se caería esa prohibición de desalojo. Imagínense, si en algún distrito, en algún lugar, algún sector de la justicia se pasa por encima de esa ley, estando vigente, imagínense si se cae esa posibilidad de frisar los desalojos, estaríamos en la antesala de una situación social muy compleja, ¿no? En términos generales, ¿cuál es el tratamiento que le vienen dando a aquellos que son responsables de los territorios donde hoy esos barrios están asentados? Por eso le preguntaba anteriormente a Intendente, provincias, si son fiscales, el Gobierno Nacional. ¿Está advirtiendo usted alguna animosidad en algunos casos? No, mire, la política del RENAVAP y de la ley RENAVAP es una política muy instalada. Y además, muchos sectores de la institucionalidad, de los gobiernos locales, se han avivado de alguna manera que es una política a través de la cual el Estado Nacional dispone de recursos para mejorarle la vida a sus ciudadanos, ¿no? A los habitantes de determinadas regiones, a los habitantes de los barrios que están referenciados como barrios RENAVAP. Por lo tanto, con el tiempo se han integrado cada vez más gobiernos locales, gobiernos provinciales a esta política en un amplio espectro de intervenciones que van, en algunos casos, desde acceso a los servicios, política de inversión para acceso a los servicios. En otros casos, el programa Mi Pieza, que también está dirigido a mujeres, en este caso, que viven en esos barrios y que pueden tener acceso a materiales, a recursos para refaccionar su casa. Y en los casos más ambiciosos, se ha podido avanzar en una política más de integración general, integración subsurbana, urbanización. Bueno, nosotros tenemos la expectativa que cada vez más gobiernos locales y provinciales se arrimen a esta política porque es beneficiosa para el conjunto de la población, sobre todo para los más vulnerables. Sí, y respecto del presupuesto, ¿van a pelear para que haya una partida mayor? Hay un acuerdo que se gestó en la Comisión de Legislación General en conjunto con la de presupuesto y, si mal no recuerdo, la de asuntos constitucionales, reunión conjunta de la semana pasada, cuando dimos dictamen. Si bien no se incorporó al dictamen, se hizo un acuerdo de palabra explicitado en la misma reunión de comisiones de que íbamos a ir por la incorporación de esos recursos en el presupuesto nacional.